El grupo Anonymous manda un mensaje al CEO de Terra Luna, Duwom. Esto no lo habíamos visto nunca para lo que es el mundo de las criptomonedas. Esto es algo inédito, que el grupo Anonymous se dirija directamente al CEO de Terraform Labs, Duwom. Esto ha hecho que Luna suba un 10%, Luna Classic suba hasta un 60% y UST suba un 160%. Vamos a analizar el mensaje y vamos a ver qué ha dicho el grupo de Anonymous. Vamos a verlo. Antes de comenzar, recordar que estoy haciendo un sorteo semanal de 25$ en BNB. ¿Cómo participar? Es muy sencillo, simplemente tienes que estar suscrito al canal, tienes que darle like a este vídeo y dejar un comentario. Cuantos más likes y más comentarios vayas dejando por los distintos vídeos del canal, pues más posibilidades tendrás de ganar el sorteo de 25$ en BNB. Así que participa, que somos una comunidad pequeñita y las posibilidades de ganar son muy grandes. Así que nada, básicamente me he metido en Twitter y he visto que Duwom era trending topic y he estado informándome. Y bueno, básicamente tampoco hacemos falta mucha información y es que el grupo Anonymous ha enviado un mensaje directamente al CEO Duwom. Esto ha hecho que tanto las criptomonedas de todo el ecosistema de Terra se hayan disparado el precio, lo que me parece un poco usual, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que todo lo que sea FOMO y todas estas cosas, pues hacen que el precio se mueva. Fijaros, UST como ha subido un 160%, Luna Clásica ha subido un 57% y Luna 2.0 ha subido un 10%. Tenemos aquí el mensaje, ¿vale? Del canal de YouTube de Anonymous, que está verificado, vamos a ver el mensaje y vamos a sacar nuestras conclusiones. Así que nada, voy a darle al play para que veáis el mensaje de Anonymous hacia el CEO de Terraform Labs Duwom. Básicamente lo que dicen es que es un mensaje para el CEO Duwom. Y está hablando de lo que pasó hace unos meses con Terra Luna. Vamos a seguir viendo el vídeo. Dice que Duwom es el responsable de, bueno, pues toda la pérdida de tanto dinero que se ha fugado de lo que es Luna Terra, ¿no? Duwom hizo un nombre para sí mismo con sus tácticas arrogantes, trolling a los competidores, críticos y actuando como nunca fallar. En realidad, dijo que lo encontró divertido para ver que otros proyectos fallar. Básicamente dice que ha tenido otros proyectos también en los que ha fallado y bueno, saca en concreto esta entrevista que le hizo una reportera, ¿no? Aquí en directo, vamos a verla. Dice básicamente que las compañías que ha creado, que el 95% pues pueden... Que puede morir y que eso le parece gracioso, ¿no? Le parece entretenido. Entonces, bueno, la reportera se queda un poco, pues, loca, ¿no? Learned from it, ¿no? On one occasion he called a journalist poor for asking him difficult questions. However, he was quickly knocked down by the markets. The louder they are, the harder they tend to fall. News has now come to light that he was cashing out over $80 million each month as Luna was successful. Duquan denied these accusations in a roundabout way, but not exactly. In a recent Twitter post, Duquan denied he was cashing out $2.7 billion, but that doesn't count. Aquí hace mención al tuit que sacó Duquan, donde básicamente le estaban acusando de que había sacado 2,7 billones de dólares, que se habían fugado. Y dicen que, bueno, puso en el tuit que era categóricamente falso, es decir, que no negaba rotundamente que hubiera sacado ese dinero, ¿no? Dicen aquí que, bueno, básicamente que van a estudiar o van a investigado a qué se debe toda esta fuga de dinero y que también han investigado a trabajadores de Terraform Labs. Dice que el grupo Anonymous, que hay evidencias bastante claras, como dicen aquí, de que Duquan tenía malas intenciones con el proyecto de Luna desde el principio. It's a cycle of life. You begin from nothing and go back to nothing. And that's exactly where I want to be. So I think Terra is going to be the decentralized money standard across the entire blockchain, across all the blockchains. And I'm excited for Terraform Labs to contribute a significant portion of that early vision, but eventually to go back to nothing. Before launching Terra Luna, Duquan worked for another failed stablecoin called Basis Cash. Esta parte es importante porque indican, pues si no lo sabíais, que Duquan tuvo ya un proyecto fracasado de una stablecoin que se llamaba Basis Cash y, bueno, era una stablecoin, ya fue su primera stablecoin, el primer proyecto que sacó y este proyecto también, pues esta stablecoin explotó, ¿no? Y tampoco funcionó. That project failed due to regulatory concerns and investors lost money, but he was never held accountable because he was working under the anonymous name Rick Sanchez, taken from the popular cartoon Rick and Morty. It is obvious to us that Duquan has plenty of secrets and he has been very sloppy in his execution. Multiple governments are conducting their own investigations into the scammer, but so are we. Anonymous is looking into Duquan's entire history since he entered the crypto space, to see what we can learn and bring to life. There is no doubt that there are many more crimes to be discovered in your trail of destruction. Duquan, if you are listening. Sadly, there is nothing that can be done to reverse the damage that you have done. At this point, the only thing that we can do is hold you accountable and make sure that you are brought to justice as soon as possible. Dicen que quieren llevar a Anonymous ante la justicia, demostrando y sacando información de todo lo que ha pasado con Luna, de la caída de Luna Terra, ya que debido a su primer proyecto que estaban comentando aquí Anonymous, de su primera stablecoin, que fue fracasada, totalmente fue un fracaso y también muchísimos inversores perdieron el dinero. Y ahora con Luna Terra ha pasado lo mismo y bueno, dicen que Duquan ha tenido malas intenciones desde el principio y que van a llevar a Anonymous, van a intentar llevar con pruebas a Duquan junto ante la justicia, ¿no? Y aquí lo tenemos. Bueno, mi inglés no es muy bueno, ¿vale? Perdonad, me imagino que vosotros tenéis más inglés que el mío, así que yo creo que si lo podéis haber leído os habéis enterado bastante bien de esto, ¿no? Pero bueno, es algo inusual la verdad y veremos a dónde llega todo esto porque bueno, que haya subido UST, que haya subido Luna, que haya subido Luna Classic, mucho cuidado, que esto es pura especulación con lo que ha ocurrido, pero posiblemente puedas volver a bajar sin problemas. Así que nada chicos, lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado oye darle un buen like, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo, activar la campanita de notificaciones para no perderos ninguna noticia y lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo y como siempre, nos vemos en la siguiente, hasta luego.